Cartagena de Indias ubicada en la costa caribe colombiana es el destino turístico por excelencia declarada por la UNESCO como patrimonio histórico y cultural de la humanidad es considerada la bahía más hermosa y segura de América Latina sus monumentos restaurados y preservados son el fiel reflejo de nuestra riqueza histórica y cultural sus calles suspendidas en el tiempo le dan forma a una de las ciudades más encantadoras y románticas aquí, la convivencia la calidez y sencillez de sus habitantes forman el núcleo perfecto para disfrutar de un paisaje que invita a la contemplación El Hotel Playa se encuentra estratégicamente ubicado en el sector turístico y hotelero de Boca Grande rodeado de hermosas playas, discotecas, casinos, centros comerciales, restaurantes, bares y cafés muy cerca de la ciudad antigua del centro de convenciones más importante de Colombia y a pocos minutos del aeropuerto internacional Rafael Núñez Considerado como uno de los pioneros de la hotelería en Cartagena el Hotel Playa se consolida como la mejor opción para disfrutar de unas inolvidables vacaciones o un placentero viaje de negocio Nuestro propósito es ofrecerle un ambiente acogedor y familiar además de servicios con altos estándares de calidad aspectos que sólo los da la experiencia El Hotel Playa le brinda una excelente atención personalizada Cuenta con 80 confortables habitaciones con aire acondicionado en las que se destaca la comodidad y la privacidad que no sólo satisfacen las necesidades de la cliente sino que también se ajustan a las exigentes condiciones del mercado hoteler También ofrecemos servicios de la batería restaurante, bar, cafetería, room service llamadas nacionales e internacionales y zona de barbecue entre otros En el restaurante La Playa puede darle gusto a su paladar con los más exquisitos platos de comida caribeña, nacional e internacional Por su privilegiada ubicación El Hotel Playa tiene salida directa al mar Además de una extensa área de piscina y jardín tropical Rodeada de bohíos y cocoteros En las que se combina lo natural con lo urbano Invitando al descanso y la diversión Los más deliciosos cocteles tropicales los puedes disfrutar en la zona del bar Y si lo que quieres es degustar una exquisita parmillada aquí también la puedes encontrar en el área de barbecue Además el hotel cuenta con boutiques de ropa y accesorios de playa convenientemente ubicados para su comodidad Con el fin de optimizar la prestación de nuestros servicios le ofrecemos la adecuación de espacios para que realice banquetes, reuniones sociales, conferencias y eventos empresariales Todos los productos y servicios que te brinda el Hotel Playa son de la más alta calidad con precios que se ajustan a cualquier presupuesto ¿Qué esperas? Ven a Cartagena y disfruta de tus vacaciones esperándote aquí en el Hotel Playa que desde ya te estamos esperando para atenderte como te lo mereces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Gracias por ver el video.